...en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Hermanos, vamos ahora a iniciar nuestra posición, realizando únicamente nuestra fe en la presencia real, verdadera y sustanciante Jesucristo, en el cerramiento de la Eucaristía. Nos dice la Palabra de Dios, y nos hace creer nuestra fe, que Cristo está presente entero en su cuerpo, con su alma, con su carne, con su humanidad y con su dignidad. Por eso hoy día, en este Comité Eucaristico, tenemos que manifestar nuestra fe, pedirle al Señor que nos haga crecer en la fe eucarística, y también que, procediendo a través de las calles de la Bica, públicamente, con los cielos, nuestra fe católica, y la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y decimos ahora, que está fe, nuestra posición. Pereditar con el Señor sacramentado, como iglesia y ordezana, es una invitación a tomar la menor conciencia, que el Señor se bendiga con mi amor. ¡Arriba, arriba, arriba! Se interesa de nuestras preocupaciones, como lo hizo con los distintos hermanos. Con nuestros cantos y oraciones, maricetemos en Jesucristo en nuestro amor. Queremos reconocer solemnamente al Señor Jesucristo, como Señor de la historia. Y rogamos por la renovación de la Iglesia, de las indígenas que da en el mundo, y de nuestro ser querido. Queremos hacerlo en el Señor Jesucristo. Y des verderga de la Iglesia, como Jesús ha nacido en la Iglesia, que el Señor Jesucristo, en las conferencias del Señor Jesucristo en TikTok, Británica de los Santos en spentos del mundo. ¡I buscad commissionados! ¡Imagricas de Georgios! Amén. 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 Amén.